Y a punto de cumplirse dos semanas de la desaparición de María Fernanda Sánchez en Bernín, en Alemania, hay versiones encontradas de las autoridades sobre su posible paradero. De acuerdo con el periódico El País, una portavoz de la policía berlinense le informó que se ha comprobado este posible paradero, su ubicación, aunque tampoco dieron más detalles. Y por otro lado, la jefa del Departamento de Personas Desaparecidas indicó que hay muchos indicios de cómo estaba María Fernanda y lo que estuvo haciendo en los últimos días, pero ninguno concreto de su paradero. Recordemos también que el jueves 3 de agosto la Interpol emitió una ficha amarilla para buscarla en todo el mundo. Gracias por ver el video.